En este día tan lindo, quiero decirte algo papá Algo que llevo muy dentro, muy dentro del corazón Decirte que te agradezco, por haber cuidado de mi Por esos sabios consejos, que tu me dabas Gracias papá Te amo papá Te amo papá Porque eres mi amigo, porque eres tan bueno Gracias papá Te amo papá Te amo papá A Dios yo le pido, te bendiga siempre Querido papá Hoy le doy gracias a Cristo Por que un día tu vida cambió Y este triste recuerdo En el pasado quedó Hoy le doy gracias a Cristo Por haber cuidado de ti Por esos sabios consejos, que tu me dabas Gracias papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá Porque eres mi amigo, porque eres tan bueno Gracias papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá A Dios yo le pido, te bendiga siempre Querido papá Querido papá Querido papá Querido papá